Aquí está el doctor Gabriel Pérez Corona, quien da muchos consejos, pero luego no los asume. No me diga eso. No está haciendo ejercicio, como seguramente le dices a muchos de tus pacientes que lo hagan. No, no, no. Sí, 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 he fallado. No hay nada que justifique la falta de activación física, ni el mucho trabajo. Siento ganas como de llorar, señor, como si usted me está regañando. No, no, bueno, pero es que así son los médicos. ¿Los médicos qué hacemos? Si después les decimos no coman esto, no hagan esto. No fumen, no beban, etc. Sí, sí, sí. Bueno, ahí no. Pero eso de... Hemos trabajado mucho bien, entonces ahí... Pero hablemos de otras cosas. Por favor. Ojalá pronto regreses a la actividad física. Sí, voy a regresar esa verga maravillosa. Gracias, señor. Muy bien. La migración y su impacto en la salud. Ya como que me relajé, oiga. Ya dejó de regañarme. No, fíjate que esto de la migración en... Y no solamente el efecto migratorio de las personas buscando una mejoría de sus condiciones de vida en los Estados Unidos, en este caso, en la gran mayoría. Bueno, hay Asia, incluso hay América Latina desplazamiento, hay Europa, pero... El gran flujo es norteamericano. El gran flujo, sí, sí, con los paisanos. O sea, Guanajuato es una entidad con una... digamos... La migración forma parte de su dinámica en todos los sentidos. Forma parte de su economía, forma parte de su vida social y forma parte de su salud. Yo nomás te voy a decir una cosa. Dígamela. Hay remotas regiones de Guanajuato expulsoras de migrantes donde hoy es un problema, por ejemplo, la drogadicción. Sí. Que son hábitos adquiridos por los jóvenes migrantes en Estados Unidos, no aquí. Si vivieran aquí, quizás tendrían otro tipo de problemas, pero no esos, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y son problemas de salud, ¿no? Y claro, y te clarifico que son aproximadamente en el Instituto Nacional de Migración a partir de un millón doscientos mil guanajuatenses que viven en los Estados Unidos. Entonces... De forma permanente. Claro. Hay muchos que sí van bien. Entonces, este fenómeno migratorio que viene desde los años cuarenta, los años cincuenta, donde eran bien recibidos los mexicanos por efectos de la guerra y las áreas de oportunidad que tenían para la laboriosidad que habían desprovisto los norteamericanos en Europa. Estaban movilizados. Estaban movilizados. A esto se le unió un efecto en nuestro país que, si bien es cierto, bueno, sabemos las condiciones de pobreza desde hace treinta años. Hoy, con muchísimos más procesos digitales de comunicación y todas las esferas que tenemos nosotros ya del territorio de estudiar la desigualdad. Bueno, pues entonces nos queda otro fenómeno, productos secundarios de la inmigración, que son las familias del inmigrante. Aquí entonces, tú ves las comunidades que son abundantes en personas mayores, ancianos, niños y mujeres. Y la calidad, la fuerza de trabajo se va a los Estados Unidos. Yo creo que eso incluso está cambiando porque se me hace que el patrón migratorio está cambiando. Que también hay emigran mujeres. Ah, claro, emigran mujeres y tienes el problema del paso de frontera, de la trata de blancas, por ejemplo, de todo este fenómeno corruptivo. Ya no existe el término trata de blancas. Y bueno, trata de personas. Trata de personas. Pero esto se usa y es real. El tema también, por ejemplo, de los famosos negociadores que se usan en los Estados Unidos entre norteamericanos, bueno, nosotros también somos norteamericanos, entre estadounidenses y mexicanos. Ahí mucho se queda de la dignidad de las personas que tratan de buscar una mejor calidad de vida. ¿Qué nos pasa a nosotros que estamos conviviendo y viviendo con las personas que están desvalidas de manera práctica? Con los niños, por ejemplo, los adolescentes, que cuando viene este nuevo fenómeno de regresar al país, ya no los ven en sus comunidades como iguales, porque ni son el mexicano natural, ni es el estadounidense natural que ellos dejaron de... Desarraigo. De desarraigo. Entonces, las enfermedades son propias de ellos también. Se incorporan a un nuevo tema de enfermedades locales. Por ejemplo, la pregunta es este famoso dengue, esta influenza, ellos también están propensos, hay que tener para el ojo de la vacunación para ellos, por ejemplo. El VIH. El VIH, el virus de papiloma humano, que después te golpea con el cáncer cérvico uterino, por ejemplo. Recordando que los estadounidenses, después de la frontera, tienen en el 70 al 90% de su población está contaminada con virus de papiloma humano. Después de los 17 años. Entonces, es altísimo. Ahí nosotros tenemos que hacer también estas coberturas de salud, estas bienvenidas. ¿Y esto no ha provocado una reacción del sistema de salud norteamericano? Claro. Lo que pasa es que, recuérdate que también hay un fenómeno de indocumentado. Y donde el sistema norteamericano está totalmente capitalizado. Es decir, su ascripción al servicio público prácticamente es nulo. Y si no tienes la documentación adecuada, no puedes servir al medical care que ellos tienen allá. Y entonces eso los hace en el abandono de la salud. Por eso es que vienen después de la frontera. Y tienen un doble problema porque muchos, la gran mayoría, no puede regresar. Entonces, estamos ante un fenómeno de personas que nosotros tenemos que resaltar su dignidad. Tenemos que ser solidarios con ellos porque son la segunda entrada de remesas en dólares hacia el país. Es decir, ellos te mueven el Producto Interno Bruto en el capital mexicano. El segundo ingreso del país son las remesas. Tal cual. O sea, entonces, vaya, yo creo que por solidaridad, por honor, lo menos que puede ser un acto de gobernabilidad es cuidar a sus familias y su tránsito de entrada. Hay políticas hacia los migrantes. El Instituto Estatal de Migrantes es francamente una cosa así pequeñita, sin presupuesto. El gobernador Márquez dejó ahí tres años a un cuate de él, el exalcalde de Ilaucoato Luis Vargas, que no tenía la menor idea de nada, que no dejaba trabajar. Y apenas recientemente con el cambio a la nueva titular, pues empiezan a pasar cosas ahí, pero sin presupuesto. A Susana Guerra, perdón, no se ve que impacte mucho. No, hay que trabajar en eso. Hay que tener esa tendencia de autoridad en el estado de Guanajuato y en todo el país de darle la categoría de visible al inmigrante por su condición de ser mexicano. Y de ser un mexicano que ha sido desplazado por la falta de oportunidad aquí, por una búsqueda que aquí no encontró de aumento de calidad de vida de su familia. Y te puedo decir que segundas y terceras generaciones, levanto la mano y me cuento entre ellos. Yo soy hijo de un inmigrante que le debutó Luxoy. Se fue a Estados Unidos y regresó. Sí, él se fue a Estados Unidos y regresó después de 25 años. Y la verdad es que ha sido un hombre increíble. Y volvió a arraigarse. Volvió a arraigarse y volvió a ser, bueno, su familia. Y esto como consecuencia, bueno, pues nos deja un corazón inmigrante en una segunda generación que lo vemos con un alto honor y con un gran agradecimiento. Pero tú no dices como el gobernador Márquez que eres un médico inmigrante. No, no, no. No, no, no. Yo soy un... El padre de Márquez fue inmigrante. Sí, también. Creo que el gobernador propiamente fue un inmigrante más light. Sí, no, no, yo solamente, yo solo y simplemente soy un hijo de un hombre muy trabajador, inmigrante, que se esforzó por hacer y darle lo mejor a todos. Dentro de ellos un servidor, que no era el caso platicar eso, pero es un alto honor. Y entonces, bueno, hay que repartirlo entre los bonajotenses. Por ejemplo, hoy muchas de las empresas a las que se emigraba en Estados Unidos se quieren instalar en países como México, en estados como Guanajuato. Y hoy hay un déficit de puestos de trabajo en los Estados Unidos, al contrario de lo que pasaba antes, que había trabajos que ya nadie quería. No sé, esto puede modificar las corrientes migratorias. Y luego más las políticas, estas aislacionistas como... Pero mira, este fenómeno adquisitivo de mano de obra de mucha calidad, porque el trabajador mexicano que se ha empleado en los Estados Unidos es un hombre apasionado, inteligente. La verdad es de una maquinaria de corazón puesta a la producción, pero en estas empresas que se implantan desde origen oriental, europeo o norteamericano, la paga es poca. Entonces, estamos hablando de 4,600 pesos que son el promedio. Entonces, mensual, aquí el tema se te convierte en otro y que es lamentable. Es decir, no estoy diciendo que estamos en contra del progreso y la creación de empresas de origen extranjero implantadas en suelo mexicano. No. Pero necesitamos la paridad y la igualdad de pago hacia el trabajo de los mexicanos. Porque si no, hoy resulta que los extranjeros tienen de personas de servicio a los propios mexicanos de nuestra patria. Y a mí eso, de verdad, no me parece ni siquiera digno, ni solidario, ni con una vertiente de gobernanza que podamos presumir. Mucho que cambiar. Es una mirada completamente diferente. Es una mirada, sí, de recomposición y reconstrucción social y humana. También es de hacer el desarrollo empresarial sustantivo en la región. Pero también es la defensa al trabajador para que tenga una igualdad y una paridad semejante en dignidad de vida al norteamericano en la misma labor que realiza. Difícil. Difícil, pero hay que empezar. El término es productividad, ¿no? Claro. Las empresas se vienen a invertir acá porque la mano de obra es más barata. Si la encareces tanto, no vendrá. Y aquí no producimos lo suficiente. Por eso el cambio tenemos que volverlo hacia detonar el Producto Interno Bruto Empresarial Mexicano y hacer que la productividad del suelo agrícola, de toda esta benevolencia hacia la ganadería, nuevamente resurja en este granero que fue el estado de Guanajuato. Entonces, hoy colocaste cementos industriales en donde tenías las mejores tierras del país. Están haciendo parques industriales por todas partes. Así es. Creo que hasta demás. Insisto, no es incorrecto, pero tienes que buscar el beneficio para nuestras personas, no para el desarrollo de las fábricas y las industrias y disparar la desigualdad en México, siendo uno de los países con 62 millones de pobres en el mundo. Muy bien. Creo que el problema sigue siendo, como siempre, una clase política muy miope y muy corrupta. Ocupamos entonces una nueva mirada de subirte a un estándar de humanización, de reconstrucción social y de mayor academia. Retirar los intereses privados del gobierno, hacer a un lado ese corporativismo donde amigos empresarios te sustentan para que llegues al poder y después tengas que dar un círculo virtuoso exclusivamente con ellos para que ganen dinero. Bueno, hay reacciones pronto, hay que estar atentos a lo que pase. Sí, señor. Muchísimas gracias, Gabriel. Iremos a nadar. Es una promesa que ya echan del público. Ahí estamos. Gabriel, nos vemos el próximo martes. Aquí estamos. Gracias. Vamos a hablar de cine con Deus Diz de Sollana. Ya está por aquí en un momento. Gracias.